Lo que era síndrome de Down, nos cruzamos y vamos a dar vuelta a la página. Como decimos, estamos con la asesora de menores, la doctora Patricia Cidera. Buen día para Radio La Red. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buen día para todos. Gracias por recibirnos. Sabes cómo que tiene audiencia, así que hay gente esperándola. Pero bueno, es bueno conocer un poco sobre el trabajo que ustedes vienen realizando y más con uno de los temas que ya se han puesto en la agenda, que es el tema aborto a nivel nacional. Ya están los diputados reuniéndose, mañana en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital se va a pedir por la vida y bueno, es un tema que se ha impuesto. Y usted como mujer, trabajando en esto, seguramente tendrá un criterio y queríamos compartirlo con los oyentes. Gracias, secretaria Playa. ¿Qué es la clase? ¿Qué es la clase? Yo soy una sociedad. Todo tiene que ir dentro de la ley, todo y fuera de la ley, nada. Yo he jurado hace 14 años en este cargo defender todos los niños de la provincia. Desde su concepción, hasta los 18 años. Y bueno, en este aspecto, afortunadamente no me ha tocado nunca decidir ni tomar una decisión en relación a la interrupción abrupta de un embarazo. Sí, claro, por ejemplo, cuando hay alguna criatura que es menor y no tiene representantes legales puede cambiar esa posibilidad de evolución del embarazo, pero en este caso no. Sobre todo porque la salud pública está trabajando muy bien en que cuando hay un abuso sexual inmediatamente se dan un kit a los chicos, tanto varones como niñas, que hayan sufrido abuso sexual infantil, donde está toda la profilaxi, que la verdad que los médicos explican mejor, pero es para no contraer enfermedades y por si hay alguna posibilidad de un embarazo no deseado. Hablar contigo porque son muchos años trabajando y te ha dado la posibilidad de observar la provincia desde arriba, es un nivel distinto al que tenemos los ciudadanos, el que vivimos aquí y constantemente estamos a lo mejor atribulados por el trabajo, pero no observamos las consecuencias de cómo se lleva a cabo la llegada hasta la justicia. ¿Cómo vivís vos desde la justicia esto? La gente que viene a la justicia no viene tranquila, viene para buscar paz, para buscar soluciones, ya viene con un problema, ¿verdad? No hay piso del negocio, no hay piso del negocio. Sí, confío. No se escucha. La gente que viene a la justicia y la sentencia, la víctima y el acompañamiento a una persona que sufre cualquier tipo de hecho, delictivo, de violencia familiar o, por ejemplo, en una sucesión, que muchas veces no saben qué tienen que hacer o dónde están. Yo he estado hace poco en un juicio, la verdad muy desagradable, de un delito, por supuesto, para la integridad sexual, donde un atestigo, que era la mamá de la niña víctima, me preguntó yo qué hago acá. Nadie le informó cuáles son sus derechos, a dónde va a declarar. Entonces, yo creo que en eso por ahí nos está faltando reforzar. ¿Cómo lo logramos? Por lo menos nosotros desde el medio de comunicación, ¿cómo podemos aportar esta ayuda a la sociedad? Bueno, los medios han hecho bastante y gracias a Dios se conocen mucho hoy los derechos, tanto de la mujer como de los niños como de los grupos vulnerables. Hoy nosotros sabemos que si hay un anciano que está siendo moldado o que tiene alguna conflictiva familiar compleja, podemos necesitarlo. Cada 15, cada 15 y pasamos 3, 15, 15, 15, todo lo que más básico, pasarlo en el estado de la área. Hay que involucrarse el compromiso de ayudar, de ver si hay algo que no está bien. Todos sabemos que pegarle a un niño no está bien, todos sabemos que una mujer golpeada o abusada no está bien, que alguien tiene que hacer algo, que cada uno de nosotros se tiene que comprometer para terminar con los infiernos que algunas personas pasan. Y bueno, eso es una manera de involucrarse. Ya sea en los centros integradores que pueden recibir ayudas, en las seccionales, los maestros, y por supuesto la justicia. ¿Y cómo se accede a justicia dentro de la justicia? Por el Ministerio Público, las defensorías oficiales, las asesorías oficiales, los fiscales en algunos casos. O sea, y hay muchos jueces que tienen sus puertas abiertas también y escuchan a la problemática del justiciario. Alberto, Sergio, se está escuchando la doctora Fidelio, si ustedes quieren hacerle alguna consulta antes de pedirla. Sí, Fabiana. Doctora, buen día, soy Alberto Bustelo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto. Bien, mire, aprovechando su gran experiencia en el tema y en vísperas de la creación de las cuatro comisiones que van a comenzar en el mes de abril y mayo a debatir los distintos proyectos sobre la despenalización de la ley del aborto, sería muy... y aparte cada diputado, usted sabe que tiene la posibilidad de estar acompañado por cuatro presentaciones. Yo lo que le pediría es que, reitero, aprovechando su excelente, experiencia del día a día, del cara a cara, de los problemas que ustedes ven con la gente de carne y hueso, le puedan transmitir a nuestros representantes en el Congreso para que esa voz llegue y realmente salga finalmente una ley que satisfaga todas las necesidades de la comunidad. ¿Lo podrían hacer ustedes? Absolutamente, de hecho nosotros tenemos, o sea, yo presido el órgano coordinador de prevención de violencia familiar en la provincia de San Juan y está integrado por los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. O sea, que la postura que nosotros como órgano coordinador tenemos y como miembros del Poder Judicial es fácilmente accesible. De todas maneras, creo que yo me comprometo, mire, a mí me ha gustado mucho su iniciativa, a comunicarme con los diputados nacionales y si de alguna forma soy útil o les puede servir los 25 años en la justicia y los 14 como asesora, es buena obra. ¿Qué le parece? Muy valioso. Bueno, gracias, doctora, que estés muy bien. Gracias, muy amable, gracias por el espacio. Hasta luego. Adiós.